Avanzamos pues, avanzamos, claro que sí, más música, Dragones de Norte pues, continuamos, a ver por ahí Seguimos compreciando, se va muriendo mi alma, Dragones de Norte Por pensar que tú volverás conmigo, y saber que aquí ya tienes abrigo, aquí Se va muriendo mi alma, se va llenando cada día más, el cielo de la esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas Y así, se va muriendo mi alma, se va llenando cada día más, el cielo de la esperanza Este amor, el que no me deja vivir, del que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se acabó Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más de yo que te amas en ti Pero ahora solo hiere y tú, ni te acuerdas de ti Música Este amor, el que no me deja vivir, del que no puedo resistir Pero muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Música Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más de yo que te amas en ti Pero ahora solo hiere y tú, ni te acuerdas de mí Música